Taller gratuito de artesanía en el Centro de Participación Vecinal del Barrio Pacucoa. Estamos ahora en plena inscripción con el curso, con un taller gratuito de artesanía que incluye cinco técnicas que van a estar aprendiendo los alumnos. ¿Esto estaría iniciando dentro de una semana? Sí, nosotros estamos dando ahora la posibilidad a la gente que pueda inscribirse, que de hecho que ya están llamando, estamos demasiado contentos realmente. Y vamos a estar haciendo la inscripción hasta el viernes 12, o sea, hasta el viernes de la semana que viene. Se pueden acercar con el único requisito de llevar una fotocopia de cédula. Ahí se inscriben con la secretaria del lugar, de lunes a viernes de 7 a 17 en horario continuo. Este curso se estaría dando en ese lugar y son, como les digo, cinco técnicas. Las personas que se inscriban van a aprender forrado de termo, forrado de matero. También bombillas decoradas, zapatillas bordadas y decoupage. El decoupage es una nueva técnica que se está utilizando ahora, esas cajitas de madera que se hacen con diferentes tipos de barnices y servilletas. O sea, es realmente una técnica nueva y entonces nosotros siempre queremos estar también innovando. Los horarios de clase como este es un taller que va a tener solamente duración de un mes. Entonces las clases son dos veces a la semana, que serían los días lunes y jueves de 14 a 17 horas por un mes. Y luego ya las personas, una vez que ya terminan, van a recibir su certificado, ¿verdad? Conforme hayan culminado su curso y luego ya emprender, ¿verdad? Que finalmente es el objetivo, ¿verdad? Aprender para emprender. La mayoría realmente, lo que tenemos en experiencia en los tres centros de participación vecinal, que la mayoría de las mujeres que asisten son amas de casa y por la mañana se dedican a lo que es el tema del hogar, a sus hijos. Entonces ya cuando vienen al centro, le dejan a los niños a la escuela y entonces vienen ellas también para estudiar, ¿verdad? Entonces la mayoría, o sea, por eso mayormente los cursos son habilitados en el horario de la tarde para la comodidad. Igual hay que resaltar que los cursos también están disponibles para adolescentes, jóvenes. Para todos, todo público en general también, ¿verdad? Tenemos para los niños, que es la parte de informática, que ahora ya cerramos las inscripciones, ¿verdad? Jóvenes, como vos decís, también tenemos varones también en los cursos, en todos los cursos realmente. Tanto en peluquería como en, o sea, en todo en general, no quiero decir ahora uno a uno, pero sí es así. Es habilitado para todo público en realidad los cursos que estamos ofreciendo. Es solamente una docente que está preparada para dar esas clases, ¿verdad? Es totalmente gratuito, las personas ahora pueden acercarse con la única cosa que tiene que llevar es su fotocopia a la cédula y ahí entonces ya le vamos a estar orientando más también si quieren saber más cositas. Nosotros queremos estar llevando, descentralizar lo que es hoy en día la sede municipal y acercando varios servicios, varias oficinas también en cada uno de los centros. Para mayor información o detalles respecto al curso pueden comunicarse al 0986 906 468. ¡Gracias! ¡Gracias!